Todo va a estar bien. María Isabel va a venir con su esposo y todo va a estar bien. ¿Y si le haces telepathy a Juan Pablo? Claro, claro, tú te concentras y te comunicas con él y él lo va a sentir y vas a ver que él te va a llamar. Eso. Juan. Ay, ¿y si le pasó algo a Juan Pablo? No, 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 pensamiento cancelado, pensamiento cancelado. Energía positiva, Camila, concéntrate. Juan Pablo, llámame. Ay, no, Camila. Esos juegos de adolescente ya no funcionan, no seas boba. ¿O será que sí? Juan. Llámame Juan Pablo. Llámame Juan Pablo. Ay, no seas estúpida, Camila, no seas estúpida. Esta telepatía no funciona. Ay, no te enredes en tus huevos estúpidos, eres una niña chiquita. Ay, ¿qué hago? Juan Pablo no aparece. Ay, es que ni siquiera para Isabel con su esposo policía aparecen. Ay, qué hago, yo que hago. ay, qué hago, qué hago. Ay, ay, yo esta, yo esta. ¿Aló, Marisabel? Atención a lo que le voy a decir, a lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 entendido, bueno, sí, claro que sí.